El alacrán El alacrán era pérfido, armado de ponzoña, destilaba veneno, a todos los picaba, a todos los hacía llorar. Picó a la niña buena, a la serpiente venenosa, a la mariposa de colores y al armiño de nieves. No podía ver a nadie porque le inoculaba su veneno. Pero esto fue lo peor, mató a su esposa alacrana y a los doce alacrancitos sus hijos. ¿Matar al amor? ¡Qué raro matar al amor! ¿Habrá una cosa más innoble que asesinar el amor? Muchachito, ama y no agredas. No seas como el escorpión, como la culebra o el gusano. Ama siempre y demuestra tu amor en el servicio, no en la agresión. Gracias. 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 Gracias.